No supo seducirte pero no Fue por parte copa que te entregaste Hicimos el amor hasta el amanecer Pensando que no nos volveríamos a ver Y no lo puedo entender Porque quiero volverte a ver Bailemos pegado, tú y yo abrazado Bailemos pegado, tú y yo abrazado Bailemos pegado, no jurado Que llora para mí es un honor haberle encontrado Bailemos pegado, tú y yo abrazado Bailemos pegado, tú y yo abrazado Bailemos pegado, no jurado Señora para mí es un honor haberle encontrado Tú y yo Puerto Rico Eso es así que se escuche más duro, Puerto Rico Bueno El estar aquí en la noche de hoy para mí es súper especial Son tantas y tantas las emociones que siento Que en el momento pues se me hace difícil expresarlas todas Pero lo que sí estoy seguro es que estoy bien agradecido De que estén aquí conmigo en la noche de hoy Se los agradezco de todo corazón Así que bienvenidos a mi mundo So welcome to my world Yo voy a llegar A donde pede Yo me puedo a bailar Si no quieres Tengo conservar Por donde vienes No me lo puedes negar Yo sé que me prefieres Sayu, baby Yo voy a llegar No me puedo a acelerar Vengo a conservar Por donde vienes No me lo puedes negar ¿Qué prefieres? Sé que me prefieres y no No Voy a dejar que digas No Daré una oportunidad de este amor Que creo que me lo merezco Te fui sincero Ven y luchemos por este amor No quiero mirar atrás Esos tiempos fueron más tierra que paz Todavía creo en la felicidad Ven y luchemos por este amor Ven y luchemos por este amor Te lo ruego Sé que lo mismo me estás sintiendo ¿Cómo me dice? Sé que lo mismo me estás sintiendo Y yo Sé que lo mismo me estás sintiendo No 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 Tengo que observar Si no quieres Tengo que observar Por donde vienes No me lo puedes negar Si me prefieres Yo voy a llegar A donde me dejes No me puedo acelerar Si no quieres Tengo que observar Por donde vienes Por donde vienes No me lo puedes negar Yeah 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 Esta preparación Me está comiendo Por dentro Intenso Por más que pase tiempo Ya no puedo Negar que te quiero Es lo que siento No te miento Que regreses a mí Que me anelo Que recapacites Y eso es lo que quiero Avanza que me desespero Sabes que por ti me muero Y por eso Yo voy a llegar No me puedo acelerar Que se escuchen Que se escuchen Que se escuchen Tengo que observar Por donde vienes No me lo puedes negar No me lo puedes negar Sé que me prefieres Yo voy a llegar A donde me dejes No me puedo acelerar No me lo puedes negar Tengo que observar Miguel Por donde vienes No me lo puedes negar Yo voy a llegar Yo voy a llegar Sé que me prefieres Sé que me prefieres Sé que me prefieres Yo voy a llegar Yo sé que mueres Y que tú quieres Volver este amor Este amor Yo sé que me prefieres Yo sé que me prefieres Tengo que irme No me lo puedes negar Yo sé que me prefieres Oye 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 D.J. Uy Que la noche lo pidió, el destino lo decidió Ya sé que decías lo mismo que yo y todavía Nos queda un ratito para formar el escándalo A menos que no te desvira Y yo no sé si no, no sé si no, no sé si no Que yo, tu vecino, tu vecino Un abrazo al lío, te quiero mucho, papi, estamos aquí Y no, no sé si no, quisieras toquear mi cuerpo Tu vecino, tu vecino Dale mamita, vamos al grano, no soy fulano Entiende y comprende que yo soy el saiyón Que cuando te canto sigues bailando Mientras te botas sigo gozando Vete, no me suelte y como vamos Si seguimos, nos matamos No te equivoques, tú piensas, ves cómo es el saiyón Sigue te envolviendo Que esto está empezando Días de mía Que la noche lo pidió, el destino lo decidió Ya sé que sentías Nos vemos, vemos, vemos en el duelo, duelo Sin miedo, miedo, no es juego, juego Sabes que soy, el que a ti te provoca la tentación Nos vemos, vemos en el duelo, duelo Sin miedo, miedo, no es juego Sabes que soy, el que desea tu cuerpo Y no, no sé si no, te sientes al igual que yo Dime si no, dime si no, dime si no Si no, no, no sé si no Quisiera soqueta en mi cuerpo Dime si no, dime si no Alójate y hazte mía Que la noche lo pidió, el destino lo decidió Ya sé que sentías Lo mismo que yo Y todavía Nos queda un ratito para formar el escándalo A menos que no te decidas Ya, 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 ya Tire, baby Dime si no, no sé si no ¿Cómo dice? Dime si no, no sé si no Si no, ya, ya, ya ¿Qué tal? Nos vamos tropical ahora Vamos, vamos Saya, baby I love the way she moves I see the way she's coming I wanna rock her body I know she's waiting for me I love the way she moves I see the way she's coming I wanna rock your body I know she's waiting for me She's the only way she moves And the only way she moves Like Beyonce clap for her body Is the MTV show She's so amazing She's so amazing Rompiendo la pista abusadora Eres quien tentadora De toda la más seductora Baila, baila mamita Que ten